bueno, gracias Francisco por darme esta oportunidad para mí es un enorme privilegio estar acá bueno, para los que no me conocen mi nombre es Alejandro me hice encano yo tuve la suerte de nacer medio de las vacas, muchos me conocen pero hoy no me quita el sueño ese tema, las vacas ni la tierra, lo que me quita el sueño permanentemente es recorrer el oeste de la provincia y ver en la forma de prolab en que viven nuestras comunidades, no solamente las comunidades indígenas, sino también las comunidades de campesinos yo trabajo en una escuela agrotécnica en el interior en la zona del Pilcomayo y ya tenemos como 7 o 8 promociones de alumnos que se reciben en la escuela agrotécnica como técnicos agropecuarios y cuando salen del portón de la escuela para afuera, se topan con la nada misma es una provincia alambrada sin producción agropecuaria sin producción forestal yo digo, es una vergüenza que no hayamos estado a la altura de las circunstancias nuestros dirigentes para en algún momento haber hecho una política a largo plazo que permita generar progreso en el oeste fíjense cuando cuando yo tenía 7 años este en el gobierno del doctor Alfonsín habían descubierto petróleo en Ramón Lista yo recuerdo que éramos éramos chicos los amiguitos del barrio y nos largamos a llorar de felicidad porque dijeron petróleo algo novedoso para nosotros bueno desde el 83 para acá en la zona petrolera de la Argentina del norte de la Argentina de Ramón Lista han convertido en un pueblo el peor de las pobrezas ¿sí? yo me acuerdo mi papá me decía bueno ahora tenemos petróleo vamos a hacer un plan ganadero que sea que sea eficiente con un plan forestal y nunca eso sucedió y volviendo al tema de los chicos egresados que 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 divagan todos los días por la calle sin encontrar trabajo y también quería recordar que no solamente son los chicos de las agrotécnicas también los chicos de los institutos tenemos ingenieros en Formosa ingenieros forestales ingenieros sostenistas que se van de la provincia porque no encuentran trabajo porque es una provincia que la han convertido en inviable hicieron un plan de pobreza siempre Francisco lo dice y yo le voy a agregar algo fue un plan de pobreza premeditado para tener hoy a Formosa en la situación que se encuentra no tenemos yo creo que ninguno de nosotros vamos a descubrir la pólvora la pólvora ya está descubierta no tenemos que mirar muy lejos para ver qué podemos hacer tenemos acá nuestros hermanos paraguayos en el Chaco son gente seria honesta previsible hicieron políticas a largo plazo hoy el Chaco paraguayo es el que más aporta a la economía del Paraguay en cuanto a divisas esas divisas llegan al país se exporta carne vienen al país y después reactivan el mercado interno y generan empleo genuino en terreno y no lo único que hicieron es mirar una foto una foto de hace 100 años miraron la foto y dijeron bueno el Chaco antes fue un parque un parque es como una sabana africana con árboles dispersos cordones de monte entonces dijeron vamos a convertir al Chaco productivo en un parque como era antes porque acá vienen nos hacen el verso yo escuchaba ahí unos comentarios que ahora las comunidades que son muchas las comunidades aborígenes que tienen mucha tierra el gobierno pretende que tengan un 100% de conservación es decir que nuestros hermanos aborígenes hoy el señor que habló ¿cómo se llama el primero que habló? Fermín bueno Fermín yo lo conocí en el río cuando él tenía cerco sembraba sandía junto ahí un vecino de mi papá es decir que ahora no van a tener derecho ni hacer un cerquito porque el gobierno pretende que se conserve el 100% del monte ¿sí? ¿y qué es lo que pasa? si nosotros con esa política que nos cuentan que nos mienten dice conservar el 100% del monte ¿qué pasa? en 20 años vamos a tener un cementerio de árboles muertos necesitamos reemplazar los árboles viejos los quebrachos plantar un algarrobo en el monte tenemos biomasa que es la leña la madera para generar energía podemos generar energía para todo el norte argentino con la biomasa ¿sí? que la biomasa para que entiendan es la maleza que hay en la orilla de la ruta la brea la tala la tusca entonces tenemos suficientes recursos para convertir a Formosa en una provincia productiva que sea viable pero para eso necesitamos gente que sea honesta clara y que fijen reglas claras ¿sí? no podemos tener un estado ineficiente el otro día veía en el en el chorro había 100 tipos publicando fotos había había 700 vaquitas flacas sobra ya de todo este de todo este caos agropecuario del oeste había 100 tipos había 100 tipos del ministerio sacando fotos y publicando y diciendo Formosa produce ¿sí? bueno eso es sinónimo de estado ineficiente necesitamos un estado ineficiente que sea rápido que fije reglas claras para que llegue la inversión tampoco y también veo digo que a los formoseños nos hicieron la cabeza que el capitalismo es malo ¿sí? que yo quiero que algún político de Formosa me explique qué tipo de socialismo hicieron en Formosa cuando un policía gana 60 mil pesos un docente con zona gana con 200% de zona gana 80 mil pesos y una persona con un plan social 30 mil pesos entonces debemos abrirle la puerta a la privada ¿sí? como en otras provincias provincia de Córdoba por ejemplo yo me recuerdo que en el año 2006 visité la fábrica de Arcor una fábrica fundada por un grupo de vecinos entre eso la familia Pagani en Córdoba y hoy es una es una empresa que no solamente genera empleo en Argentina sino genera empleo en toda Latinoamérica y se expande hacia el mundo ¿sí? bueno en cada lugar que se encuentra una planta de Arcor en Córdoba para que entiendan Arcor es el que produce los caramelos las galletitas los jugos tiene una variedad de productos que están en la mesa en nuestra mesa todos los días en cada lugar que se encuentra una planta de Arcor hay 0% de desocupación ¿sí? y en esos lugares los chicos de las escuelas agrotécnicas que se reciben lo están esperando en la puerta de la escuela para subirlo arriba de una cosechadora de una máquina de alta precisión para llevarlo a una fábrica entonces eso es lo que queremos y para eso necesitamos gente honesta clara y que sea de palabra y que nos permita sacar a Formosa de esta pobreza que no lo digo yo y que lo vemos todos los días y lo ven ustedes bueno muchísimas gracias 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 Gracias.